Amigos, saludos, hoy nos vemos en un reportaje corto de la llegada de la selección de fútbol U-Chescuatro, que nos va a representar dignamente la Trinidad y el Tobago Nos llegamos tarde con una satisfacción de poder participar en un encuentro en el cual lamentablemente no logra la clasificación, pero nos presta debidamente arriba del terreno Nos enfrentamos primeramente a French Guiana y nos seleccionamos a perder 3-1 Durante el entero partido, Corsoff va a dominar y juega, pero lamentablemente en el último 10 minutos French Guiana va arriba y nos seleccionamos lamentablemente a perder el partido Seguidamente nos enfrentamos a San Martín, que nos seleccionamos a ganar 2 para nada de la selección de San Martín Posteriormente nos va a jugar con Puerto Rico y nos juega en esta tabla En esta tabla, nos empatamos a 0 para 0 En todo caso, esta tabla una jornada de aprendizaje, de maduración De lo que esta en el espíritu y en la condición deportiva Y nos va a bajar en el aeropuerto Jato para recibirnos muchas gracias ¡Gracias! 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 y muchas veces entrenan con Jefra Uteseli Mosquit que está el Team Manager con la Viaja Trinidad junto con la Selección También vamos a conversar con el señor Ramiro Griffith quien viaja como voluntario junto con la Delegación No estoy orgulloso, me tengo que ir mirando dos años pasado, nos operaron cuatro por uno de Puerto Rico dos viajamos, empatamos 0-0 al hockey nos portamos muy orgullosos no tenemos que llamar, si nos siguen porque hay mucho que nos merecen un juego, pero me juego otro juego nos gana dos viajamos, empatamos con Puerto Rico así nos va a tener 5 puntos para la semifinal hay algunas series de días, es dolor arriba un punto de la semifinal contra Jamaica pero me quiero mucho, me voy a estar orgulloso porque la mayor me voy a estar orgulloso y me voy a estar aquí con la presta y te agradezco todo por todo, algo genial así que aquí nos mucha nana llega contento y satisfecho con lo que nana logra de manera siempre nana visa y bala está rondó y no siempre nos po gana pero seguro nana demostrar un crecimiento para lo que trata nana desempeño Rivenfeld Rivenfeld